Ché, voy a buscar el Equipo Mati. ¿Van y teniendo? ¿Te van a ir? No, si no pasa nada, si es una brisa. ¿Se va a llevar? No, permíteme, se va a llevar. ¡Ah! ¡Ay, viento de Dios! ¡Para, para, para, ¿dónde vas? ¡Hace una legua que vení rodando! ¡Ay, me ayudaste, Witt! ¿Qué cuento hace? ¡Una legua hace que venía rodando! ¡Me agarro el viento, me bajé la máquina! ¡Germán me dijo que te voy a llevar el viento! ¡No, para, para! ¡No, para, para! ¡Bueno, pero si iba para... Pensá que el viento este... ¡Bueno, agarró y llevame ahora! ¡Llevame! ¡Vamos, vamos! ¡Llevame!